A viciar, guacho ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo que? ¡Ey! ¿Cómo que uno? ¿Qué onda con esto? A ver... ¿Qué pasó? A ver... ¿Qué te estoy diciendo? Para, para, para... Perfectito, perfecto, no me sale acá, es la datita, es la datita, se te escucha el datita, no me sale en subs, cuántos, no sé, más que nada. Esto de los puntos, bueno, sí, 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 tengo que ver cómo hacer apuestas y esas cosas. Ah, para, voy a revisarlo acá, ah, mira, 4, 4, 4, vamos a cerrar esto, voy a cerrar, estaba revisando lo que sería, sería, bien, esto está fuerte, tendré que bajar el volumen de los Kraken, a pleno, a pleno, me mutea, me deja muy sordo, esto, así que, eso está bueno que te fijes esa datita, me, nos re sirve, to both, both of us, both of us, bien, ahora revisamos, y, bien chill el sábado, el saturday, la directación, esto, a ver, esto sería así, no, esto sería, así, sí, si mal no me equivoco, vamos a copiar acá en el discord, bien, se agrega, toka, 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 aaaah, soy la cara de la verdad, pan, 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 pan Se fueron muy a la mierda las runas, se fueron a todo, todo se fue a la mierda en el juego. No entiendo por qué, pero bueno, está caro. Encima me maté solo contra un boss de Wormhole, el otro día después del directo. Dije, bueno, vamos a probar un par de Wormhole, a ver si llego a 7. Me pare justo en el medio del Fugzagen. De la esferita. ¿Qué anda, Pandin? ¿Por qué? O sea, ¿tenés muchos ahora o ya tenés poco de que te los quemaste todos? ¿Mossarim? A ver, ¿dónde se fue esto? Bien. ¿Qué son estos, Mossarim? Primero están en 98, 4 sockets. ¿50 millones? ¿Por qué gastas? A ver. Vamos desde esta perspectiva. ¿Por qué gastas esa cantidad? ¿50 millones en dos Ability Token? ¿Si los podés hacer? Ah, o estoy muy, muy errado. Déjame ver. Déjame ver. Ya, ya, ya. Me hace dudar acá el amigo panda. No, no estoy entendiendo nada, la verdad. Eh, ¿hasta dónde tengo? Pero, ¿50 millones estaban? Era obvio que iban a bajar. Es como que yo no podría poner una LEM a coso. Vos agarrás. ¡Tum! Craftias. Ability Token, 36 jadeores. Yo tengo para vender, si quisiera. Y bueno. Eh. Muy, muy, muy loco la verdad. Muy loco la verdad. A ver. Ability Token. Sí, sí, sí. No, no me parece, este, bueno el precio. Yo te lo vendo a 3 millones. Pero esa pereza hace que hayas perdido esa cantidad de DIN. Pero, yo tengo re poco ahora. Es más, vendí a medio millón un collar que sale un millón. Ya ni me pongo a parme. ¿Por qué? A ver, cabe destacar. Yo ya estoy en game. Yo tengo todos los ítems que necesita esta persona. No me hace falta más nada. En el peor de los casos, empiezo a comprar para quemar satanic dice. Pero, qué rune world. Yo estuve a punto de comprarme un arcane bastión en su momento 100% a 500.000. Pero, paja. ¿Vale eso? Sí. ¿No lo compréis hoy tonto? Creo que sí, porque bueno. Que eso es pajón. Pero, están todos muy caras las cosas en el juego. No sé por qué. Porque la verdad que no son tan caras. Y la gente está delirando muchísimo gastar en cosas que no lo valen. No, te hablo de hace bastante. Ah, no sé si usar los rice and chopsticks. Porque yo no me baso en velocidad de movimiento en este personaje. Entonces, me serviría bastante, sí. Pero, no me convence. Podría usarlo. Ya voy a ver, ya voy a ver. Quizá me basen en velocidad de ataque. Más que en velocidad de movimiento. Total no afecta. Y bueno, afecta más la velocidad de ataque a la hora de golpear. Pero bueno, ya veré, ya veré. Oye, cuando pase eso. Voy a ir yendo para los otros mapas. Para el anterior, básicamente. Y voy a ver qué onda. Pero debería poder. O sea, yo creo que no tengo problema con poner un minar. De hecho, podría hacer satánicos. O podría craftear algo puntual, pero... Ah, no. El bristle es barato. Ya está en 50 millones. Ya mismo me fijo. Ya mismo. Porque yo tengo un bristle ahí por acá. De hecho, estoy empezando a desarmar todos los personajes. Porque si quiero me lleno bastante de rubies. Pero una... Una ball run. Te sale un ojo de la cara y... Y por suerte la pagué menos de un millón. Por suerte. No tengo llaves de casi nada. Así que... Ya ver qué va. Bien. Yo ahora me tengo que poner nada más a... A conseguir. Yo tengo 10 y pico. Qué lindo, ¿eh? Un bristle a menos de eso. Con menos de 10. Y que te den esa aguita. Estás brillando, hermano. Hoy es viernes. Se toma birra en el directo. Digo, hoy es sábado. Es que estoy acostumbrado del viernes y tu cuerpo lo sabe. Pero bueno. Hoy es sábado. Se toma birra en el directo. Se habla de pelotudeces. Se contestan todas las preguntas que se puedan. Eso siempre, en realidad. Así que... No hay problema, pero... Dependiendo de la hora en la que pregunten cosas. Capaz que sea diferente la respuesta. ¿Por qué me mentí? ¿Para qué decir que no? Si sí. Vamos a compartirlo ahora en un ratito. En las redes. Tengo que hacerlo porque si no, no llega. No llegan los números. Vamos a copiar. ¿Cómo, verdad? No se le cuenta. Claro. Claro, claro. No, abrí la cámara. Qué boludo, abrí la cámara. Es esto lo que quiero abrir. Vamos a ver. En boli que se empeore todo con los updates. Pero me acuerdo a veces de lo que pasa en el HB. Y bueno. Pasa. Vamos a pegar. Acá veo los colorcitos. Ahí está. Para que no estoy leyendo justo ahora. A ver si decís algo por las dudas, pandita. Bien. No, todavía no habías dicho nada. Así que es genial. No quiero colgar en no responder. Bien. Y ahora sí. Perfecto. No sé. Qué sé yo. No los necesito. Yo estoy conectado siempre. Pero yo juego Dota. Estuve jugando Counter estos días. Estoy viendo si esta noche hago directo de Counter. A ver. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo ya gasté en lo que necesitaba el Char. De hecho. Ah, bueno. No. Tenía un millón y pico. Y tengo esto maxiado que costó un montón. Maxiarlo porque es doble S. Y esto maxiado y costó un toque. Es doble A. Y esto maxiado y costó ahí sus moneditas. Y estoy empezando a maxiar todo. De hecho debería maxiar esto. Porque o sea. 7%. Y ahí no me conviene pegarle el 10. Porque esto es lo máximo que te puede llegar. Entonces ahí tengo 600. Y hago eso y los quemo. No tengo intención de juntar y acaparar. No me sirve nada acaparar. Acaparar rubí es como medio absurdo. Yo estoy comprando nada más lo que me sirve. De hecho. Mirá. A ver. Como para explicar y darme un poco de entender. Es que si necesitara rubí y acaparar rubí. Podría vender ítems que tengo en otros personajes. Que son sumamente costosos. Pero no me sale cuenta. No me rinden tiempo. Es mucha la pérdida de tiempo. Creo. Para mí. No sé. Creo que si ya te empieza a no hacer falta algo. Yo vi a Shady el otro día. Estaba conectado y no lo vi jugando. Sino que vi. Estaba haciendo una cosa. Estaba subiendo wormhole. Está primero el loco. Y el chabón. Tiene todo. 115. Tiene un montón de cosas. Y no. No me sale cuenta a mí. ¿Qué es eso? Medio. Medio. Cerrada la perspectiva. Pero. Cuando no necesito comprarme algo. Como que. Medio. Medio absurdo. Enfocarme en ahorrar. Cuando quería comprarme algo. Ahorraba y lo conseguía. Y después. Agarras. Hades. Te compras upgrade token. Haces Tuggy. Te reventas upgrade token. Y llegas a comprarte. Todas las otras cosas. Ahora creo que voy a hacer solamente torres. Para. Para. Sacarle. ¿Cómo es esta mierda? Ítems piolas. Pero. Por ejemplo. Yo acá tengo. Nomad. La bandana. Puedo vender todo esto. Pero me pongo. En. En la perspectiva. Que me da un pajo. Un bárbaro. Harlequin crest. De 4 slot. Physical damage. Yo esto. Entro acá. Me pongo en. Harlequin. Crest. Lo filtro. Damage type. Pongo físico. Y acá tenemos. Un millón. 50 millones. Por uno de un slot. Vos mírate esto. 100 millones. Uno. De 3 slots. Yo tengo 200 millones en ítem. Tengo 4 slots. 150. Si quiero cobrar lo barato. Lo pongo a 100 millones. Y me lo compro. Y me lo venden. Me lo compran. Lo vendo. O sea. No. No. El tema es que. Tengo que esperar. A que no baje el precio. Yo acá. Por ejemplo. Tengo un shelter. 99%. Dale el cuadro. No sirve para una mierda. Acá. Deadlord zombie. La puedo vender. Maxiada. 98%. Mira. Shaman charm. 99%. Logi charm. 99%. Dragon charm. 100%. Serpent's sigil. Charms. De 99%. 99%. Y uno de 100. Al de 100. Lo hago. Lo puedo hacer. Cosa. Lo puedo hacer. Haboc. Un Haboc. Poison. En mi caso. Va como trompadón. Haboc. A ver. ¿Cuánto está el Haboc? Vamos a buscarlo. Aquí estamos. Haboc. 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 El Haboc. Tiene. Daño. Y daño. Y daño. En porcentaje. El base. Al 100%. Lo tiene. 11. Por ciento. Damage. Poison. Ponele. Y 2400. Del damage. Del poison. En ese caso. Esto tiene. El rainbow. 1035. Es muchísimo. La diferencia. Entonces. A mí me conviene. Tener este. Que acumulado. En total. Acá me da. Un mayor. Porcentaje. Pero bueno. Son. Son variables. Y yo en este momento. ¿Cuánto estoy pegando? A ver. Yo el otro día. Pegué 1.5 billones. Con todas las. Las reliquias. Que me corresponden. O sea. Ahora estoy con 400. Obviamente. Variando. Cuando. Estás con. Con el crítico. Y eso. Es más. Recién había pegado más. Sin crítico. Que con crítico. Yo en la semana. Estuve jugando. Helbred. Y cosas así. Entonces no. No estoy todo el día. En el. En el. Tiro. Ahora vamos a ver. El daño. Real. Con. Reliquias. O una. Y. Botella. Un light force. Pero. No lo están veniendo. Directamente. El wind force. Wind force. Y. Depende del meta. Podés cambiar también el meta. Ojo eh. Porque el mismo personaje. Si te conseguís el arma. De la otra. Build. Te cagas de risa. Yo tengo. Ah. Si. Que boludo. Es esto usando. Mirá vos. El light force. El casco. Por el crítico. Más que nada. No. Te da buena cantidad de stats. Todas las resistencias. Y. ¿En cuál lo estás buscando? Físico. Eh. No sé. Cabezón. Si viene físico. Hasta donde tengo visto. Acá en el. Hero CS Shop. Te muestra. Mágico. Cold. Fire. Poison. Air. Y lighting. Fíjate bien. Por las dudas. Porque. No sé si sale en lighting. Habría que revisar. En tal caso. Mirá. Que embole. Yo ahora me enfocaría. En. En armar. Otras cosas. Yo. Honestamente. Puedo sacarle. Provecho. Un montón de ítems. De hecho. Acá tengo un commander. Sash. Un assassin. Belt. Más commanders. Todos de tres. Tengo. ¿Qué más? Anillos. El. El giant. Bueno. No se ven. Una mierda. Las runas. Tengo unas cuantas runas. Eh. ¿Qué más? ¿Qué? Estas. Están re bien. Cuatro socket. Tengo acá otras medios. Por ahí. Ahí están otras medios. Assassin Shadow Boots. Maxeadas. De cuatro. De cuatro. Sockets. O sea. Ah. De hecho. Voy a. Voy a guardar estas. Eh. High Demon Necklace. Stone of Jordan. Raven Cloud. De. De Magic. Raven Cloud. De física. Rift Warrior. Daño físico. Es muchísimo. Este daño físico. Gigante. Gigante. Este daño físico. Este. Poison Damage. Se me hace que. En guantes. ¿Qué era lo que estaba viendo recién que. Que tenía. Ah. El Harletun Crest. Que es gigante. Es gigante. A ver. Eh. A ver. Sale. Raven. Raven. Raven Cloud. Te sale. No. No hay baratos. Ya. O sea. Estamos hablando de. En cuatro socket. Yo los tengo todos en cuatro socket. Veinte millones. Wind. 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 Cold. Bueno. Magic Damage. Cien. Millones. En daño. Lo voy a. Lo vendo a sesenta millones. Como viene la mano. Me lo compran. No necesito yo. Cien millones. En este momento. Ese es el problema. Que. El. Están delirando mucho. En precios. Algunos. Y no te está sirviendo. Esa cantidad. Es mucho. La verdad que es muchísimo. Eh. Para qué. Para una. Vale. En mi caso. Ponele. Que quisiera. Poner. Ahí una. No. Ni siquiera. Ahí va el run. O sea. No hay runas. No. Hay runas. Eh. A ver. Yo en este momento. Que me querría armar. Y me querría armar. Un enigmatic. Que es el mystify. Que sería. Valvex. Ghoul. Vamos a ver cuánto hay una ghoul. Ghoul. No hay ghouls. No hay nada. Bueno. La verdad que. O. Para. No, no. Para, 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 para. Está caídazo todo. Me parece. A ver. Dos Wii. No hay runas. No sé qué pasa. A ver. No sé qué le pasa. A las runas no. No sé qué le pasa. La verdad. Una. Una rareza. La verdad. Y la bocha sería. Ir a Outskirk. Y todo eso. La verdad. Porque no. No queda de otra. Me parece. Uy. Está. Largando. Unos. Unos estilados. Tendría que publicar alguno de los videos que me quedan todavía allá. Como no puse música todavía. Posiblemente esto vaya. Después de YouTube. Pero bueno. De todas maneras tranquila. Aquí no se exige. De hecho. Me faltaría acá. Ponerle un. Un bristle. Acá le tendría que poner. Otro. Otro item. Porque no sirve para una mierda esa. Bueno. Esto sí me sirve. En cambio. Sale torre. Chaos Tower. Hoy hago. Otro boss. Me parece. Estoy pegando una whatsapp. Así que. Me sirve. Puedo subir el nivel del monkey skin belt. Ah. Eso me podría comprar. Un monkey skin belt. De tres slots. No. No veo por qué no. Tendría que revisar en cuánto está. Bien. Vamos a revisar. Yo estoy. Dice Agu. ¿Qué estará haciendo? Ese va a jugar un counter. Seguro. Entonces. Fíjate si me respondió a mí. ¿Qué onda? Acordé. Ahí tenés el almohadón. ¿Querés que te lo alcancé? No. Estoy bien. Me estiré. Me agarré tu mano. Se perdí el firma. Está bien. ¿Y te contestó? Ah, me parecía que me contestó a mí por qué. Pero no sé. ¿Por qué te contestó? 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 Para lo que sea, seguramente. Ahora vamos a ver. Un magic fork. Ahora voy al C. Necesito oro todavía. Necesito oro todavía. Tengo que hacer. La cosa. La mierda de. De todo, básicamente. De. Wormhole. Y es más. No hay gente jugando. Necro. Te das cuenta. Porque no hay. No me han pasado. Y no estoy. Uy. Qué difícil. Land. O sea. O sea. La gente no. No está. Es como que. Ayer. O antes de ayer. Entro el server. Y hay mil. Personas conectadas. En Brasil. No más. Uy. Genial. Se pone. Voy a estar. Como. Puesto 20. En el Wormhole. Sigo octavo. Me sorprende. Sí. No me fijé. Ya. Cuanto. Cuanto. Me separó. El primer puesto. Pero bueno. Ya voy a llegar. El primer puesto. En breves. Bueno. No son tantos. Ítems. Y no me sirve. Es otro. Tendría que. Hacer esto así. Ya para dentro del 8 y 9. Ya me mando a la dificultad 1. ¿A tu mercenario? Mucho. Primero que nada. ¿Has visto alguna de Frick Marky? Frick Marky. Creo que tiene uno de Demon Slayer. Yo no sé si estás usando lo que sería alguna guía. Ya sea la de Frick Marky o las de... ¿Cómo se llama este loco? La de Wuxi. Porque si te fijas en eso. Te vienen por lo general los... Los ítems que van ubicados al personaje. Yo tendría que usar para farmear unas cosas y para pelear otras. Entonces como que ahí varía. ¿Chan? ¿Qué es esto? No estaría sabiendo por qué está ese ícono ahí. A ver. Si no se abre por qué hay uno de estos. Pero lo que es Frick Marky te tira los ítems llegando al final. De casco, por lo general uno usa o Magic Fin. O algo que dé mucha velocidad de ataque para que el mercenario pegue más rápido. En mi caso. Tengo... Tengo esto pero porque no consigo el Dominator. Que no es Dominator. Y bueno, no me puse a ver si había otro. De todas maneras no es la óptima. Yo ya tengo bastante ataque a speed con esto. En el personaje. En el... En el mercenario. Tendría que usar ese Butcher Knife. Me encantaría. Pero no me acuerdo si lo usa esta persona. Está muy... Yo me voy a fijar ahora en un segundo. Podría ser la opción que opte por tomar. Ojo. Frick Marky. No. Butcher Knife no. Pero no me acuerdo que me da. Creo que me da 5 velocidad de movimiento y... Y la habilidad. Entonces como yo acá ya tengo la de hielo, la de fuego y todas esas cosas. Pegando. Si me convendría tener el de Bloody Shockwave. Déjame ver... En reliquias. Butcher me da fuerza. De una. Venga el Butcher. Como no voy a usar ciertas cosas. Vamos a dejar el Butcher. Total la esterro. Ahí tengo la de Spirit que usaría con el Rock Belt. Que me chupo un huevo a usar Rock Belt. Yo usaba... Llegué a usar... Eh... La espadita que te da... O sea, el arma de una mano que te da la mierda esta de... De velocidad de ataque de aura. La tengo guardada. Porque justo este... Eh... Al tener ese... Ese ítem... Pega los pedos. O sea, pega... Ya como tengo armado. Rápido. Y no hace tanta falta... Ponerle aura. Y estaba usando el Rarger. Pero esta build supuestamente es mejor el melee. Y con el Poison Ivy. Que bueno. Me sirve un montón. Le clavo la más alta cantidad de ataque de Speed. Y tengo daño en Poison. En el... Mercenario. Yo soy un debuque de lista. Yo creo que... Tampoco es... El Mercenario muere el toque. Por lo general no sirve para una porrón el Mercenario a veces. Es de lo más triste. En muchas ocasiones. Bien. Butterfly Knife. Que me re sirve. Y todo lo demás es una verga. No sirve todo lo demás. Oh, hola. Tiene algo lindo. Bueno, ni bosta. Kain de 6. Tanto lío para hacer una puta Kain. Esas tildadas son remores. No, no te dan más atentos. Te dan mejores. En tal caso. Onda. Hay más probabilidades que te caiga una... No sé. Una... Una doble S. Un ítem doble S. Pero... Yo creo que hasta que no lo digan los de Paz. La gente no va a entender cómo es que funciona. Hasta donde yo entendí. De parte de la staff y de la gente que tiene la datita. Es más, FreeMagic creo que lo explicó. El Magic Fin de ahora no es la cantidad como antes. Que vos tenías más Magic Fin. Te daban más atentos. Ahora te da más Magic Fin. Más posibilidad de que el ítem en lugar de ser un tier P. Sea un tier A. O doble A. O S. O doble S. Entonces. Lo cual juega en contra. Por ejemplo. Si te querés armar un... Un Rang... De Moon Slayer. Que te tiene que caer un... Un tier C. De arma. Que sería la RT. No sé cuánto. Que es la... La metralla y tal. La... El fússil de asaltadío. Entonces. Todo es una variable medio rara. Y no estaría sirviendo. O dependiendo como sea la build que estás armando. Obviamente. Yo ahora estoy viendo si consigo un... Un Cocoon de... 6 Slots. Pero... Tampoco estoy tan desesperado. Yo creo que como estoy armado. Llego a... A un... A un lindo... A un lindo Damage. En Wormhole. Y es lo que más me estaría preocupando. Llegar a Wormhole lejos. Lo que pasa es que también depende del personaje. Mata más rápido o menos rápido. En... A un unido única. Porque el Wormhole lo pasas o no lo pasas. Dependiendo el daño. Usa las habilidades. Y listo. Pero el boss es el problema. Y dependiendo cuál es el boss. Hay algunos que son mucho más jodidos que otros. Yo por ahora no me ha pasado. Es más. Cada vez... Cuesta menos que mueran los mobs. Entonces... Los bosses. Por ende... Es como que... No se nota un aumento tan gigante y drástico de dificultad. ¿Está acá arriba? ¿Dónde estás? A ver, hermano. Uy, menos mal. 78 millones al... Al hilo. Depende cuál boss. Ojo, eh. Hay bosses a los que vos no te le podés acercar. Vos tenés que jugar siempre encontrando... Cuáles son los patrones de X boss. Puntualmente es lo mejor que podés detectar. Si vos detectás cuál es el patrón de ese boss... Ya está. Te cagas la risa. Yo, por ejemplo, acasé sin... No sirve nada. Yo los dereces al toque. Ya si me decís que es un ángel... La sombra del ángel Gabriel que te caste el... El total de Inhilation... Ahí sí. Estás exterminado, hermano. Pero sí es algo como... Lighting Ambush que... Después los aprendes a saltar. Aprende esto es a... Todo es... Fácil de evadir eventualmente. Así que... O... Por lo menos para mí es... Es una perspectiva de esa manera. El único que me cuesta matar es el... Bueno, eh. Ahí está. Otro más. Para otros bridge. Lo que más cuesta matar es el... La bosta esta de cosas. Gabriel, para mí. Y si no, te cuestan mucho... Te... Que crea rayos en todas las direcciones. A... El... 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 Lo que sería la... Que es como que le salen... Ocho rayos, ponele. Para todos lados. Es como el... Eh... A ver. Ahí lo muestro más o menos. Este, dígame. Visualmente. Ahí. Ahí tira la data. A ver. Aguanta. Que está el personaje. El boss. Y tira... El rayo así, así, así. Bueno. Puede tirarlo. Y va rotando así un poquito. Pero tira tres ataques. Ahí se lo evadís al toque. Si es la momia. Si no. Depende si sale con tipo. Si ya... Si te sale con un tipo de cosa. Te la hace mucho más difícil. Muchísimo más difícil. Si tiene alguna cualidad. Como arcano. O... Eléctrico. O... Alguno muy parecido. Pero... Dentro de todo. Las habilidades de los bosses. Son bastante sencillas de... De evadir. Creo que ya lo hice. Sí. Vamos a resetear. Hago el octavo. Paso... Este... La octava torre. Y me mando directamente a... A... Inferno bono. Es que no uso white mage. Y como tengo acá las opciones... De video... Puesto para que no se me vean... Las... A ver... Hay una opción que es para... Los proyectiles. No sé cómo serían las... Las magias. A ver... Yo muero con bosses de wormhole. Así que tampoco es que pueda dar un ejemplo de... No morir. No, no. Sé que te deletean porque... La bocha es evadirlo. Entonces tenés que prenderte los patrones. Yo el arcángel te tira... Si te tira la primer magia... Y no lo deleteas. Si tira el shift of death... Y no lo deleteas. Corre hermano. Porque vas a tener que resetear. Porque supuestamente... El total annihilation... Tiene... Tiene un golpe en el suelo. Entonces... El rayo se supone que si lo saltas... Estás brillando. El problema es que si no lo saltas... Te mata de una. Es insta kill. Eso es todo... Parte de los factores a tenerse en cuenta. El problema también es que... Básicamente lo que... Vas a hacer es... Aprenderte esos patrones. Y por eso tiene... Tres tipos... De mobs. Gabriel es... Arcángel Gabriel. O Gabriel solo. O la sombra... Caída del Arcángel Gabriel. O... Son como tres o cuatro. Ahora que lo pienso. Después está Pogocho. Después está Jululu. Jululu tiene una versión que es... Jululu de la armadura pesada. O algo así. Y esas cosas... Depende de... Sabes cuál te va a atacar si o sí. Y cuál no te va a tirar a skill. O tenés el... El Ancient Leviathan. O el Leviathan. O el Ancient... No sé qué mierda... Leviathan... Más pijudo. Y uno te tira tres... Pure Destruction. Y otro no te tira nunca... El pura Destruction. Y tira pura... Pura pileta. Y cosas así. Entonces... Todas esas cositas... Las vas a aprender. Sí, sí se aprende. Te vas a ir acostumbrando. Vamos para el mapa anterior. Bueno, acá no va a aparecer. Pero quiero revisar ya que estoy. Show Realm. Es más, sí. Si me sale un... Un Ravenclaw... Me re sirve. Para vender. O Dimension Shard. La Dimension Shard está en millones. No hay forma. Se supone que si vos querés vender algo... Tenés que venderlo por algo que te quieran comprar. No, los chavones están vendiendo carísimas cosas que te podés comprar al toque. Yo ahora no sé en cuánto puede estar un Will of Thanos, así que... Claro. Está hecha verga. También fíjate que tenga la cantidad de slots que te sirven y te caes a risa, así que... Yo he llegado a usar por casi toda una temporada... Y un ítem corrupto, porque no me hacía falta otro ítem, así que... Sé de eso. Esto se compra así, así. Ravenclaw. ¡Ay, no! 50.000. Wind Damage. Vamos a buscar. Vamos a ir a ver. Yo creo que sí me la tengo que comprar, pero... Uno nunca sabe. A ver. Ravenclaw. By price. Un millón. Wind Damage. ¿Ve? Ahí lo vendo a... 900... ¿Cá? Y me lo sacan de la mano. Básicamente es... Todos los Wind Damage está baratísimo. Matanga. Ravenclaw. Ahí está. Está bueno ese, ¿eh? Ojo. Yo que vos no sé si lo vendería. A menos que no lo uses. Obviamente. Si no lo usás... No sé qué la haces tañando todavía. Esto... Shake de proteína de un solo slot. Bueno. Chao. Vamos a poner a vender a 900k. O sea que está. La gente... Si lo ponen esos precios, capaz que lo compren. Ojo, ¿eh? No. Encima salió 98. Hermoso. Hermoso. Ojo, ¿eh? 98%. Qué lindo, ¿eh? Vamos a venderlo a... No. 950. Ah, bien. Ahora cuesta... Rubíes. Ah, no me había fijado eso. Por eso están tan caras las cosas. Si yo lo vendo a un millón. Mirá. Esto es nuevo. No sabía. Cochino. Mirá vos los pucheros. Es carísimo. O sea, no está bueno. Por ende, tenés que comprarlo. Bueno, qué sé yo. Yo ahora estoy juntando Dimensional Shark. Quiero matar a la muerte. De bardo nomás. Así que los compro. Ah, tendría que ver el Monkey Skin Belt. En cuanto está. Están re rotos del cerebro estos chabones. Sí, era obvio que iba a estar hecho verga. Veintinueve mil millones. Están muy sacados de la cabeza. Yo la verdad no entiendo, ¿sabes? Que logran a algunos. Ah, tengo que ir a buscarla. Por eso subieron los precios de todo. Entonces está bien. Para seguir vendiendo cosas. El problema es si te despire el ítem ahora. Ojo, ¿eh? Si a mí me despire el ítem no me sirve eso. Está mega caro. Como que no lo vale. Hay que ir a lo seguro de vender más que nada. Vamos a ver si aparece otra torre. Y si aparece otra torre le vamos a burra y después me cambio la dificultad. Peribiri, piiri, piiri pi Film Film. Pebe, pe, 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 ¡Gracias! Hace un momento que no veo Si, podes empezar con cosas chicas y juntar un montoncito y listo Te caguerras Vamos a ver si con eso por lo menos Sale algún ítem piola, que se yo, están carísimos hasta las llaves de la torre, que es la Black Tower Está todo a precios de millones O sea, también está quizás para que sigan trayendo a las personas y busquen no querer ponerlo a la venta Obviamente ponerlo a la venta te hace que lo compren globalmente Y al comprarlo globalmente hay gente todo el día conectada buscando un ítem puntual y cositas así Hades a millón Cosas absurdísimas Voy a ver a ver a cuánto ponen los Hades y a cuánto los vendes Answer Clarita Felipe Cello Percipro Cuatro Y ¿Querés hacerle tower? Yo comprarme, ni estoy comprando, ese es el tema, yo espero que me caigan, no los vendo cuando me caigan porque prefiero buscar las runas y más con los precios que están teniendo hoy, las últimas dos tower me cayeron, me cayeron cosas, dos lem, las dos últimas tower No sé para qué, yo no entiendo por qué el juego se fue a ponerse tan costosos los ítems, yo no entiendo nada, la verdad no entiendo, no, todavía no estoy viendo si me caigan, ahora por eso estoy rushando y farmeando y grindiando el acto 1 Yo la verdad no sé para qué, qué ganan todos con poner los ítems, primero muy caro o no vender los ítems o eso, no sé, tienen eternamente los ítems Yo porque tengo que armarme, quiero el logro de armarme todos los personajes a level 100, bla 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 El resto tendrá la misma finalidad, no sé, yo por mi parte vendo baratas las cosas, ni me importa hacer mierda todo para conseguir más o menos cosas Es más, no estoy ni usando lem o cositas así, de hecho quemé un montón de runas al pedo Por amor al arte No me imagino cuánto están las bonds La verdad Ya si consigo, después te invito Vamos a juntar una o dos personas más para Para por lo menos sacarle Ganancia a la torre Si, la voy a ganar Bien Van malísimas, antes te venían Se te amontonaban todos los mods Era un dolor de huevo matar No sé qué onda ahora He muerto, no sé cuántas veces en estas, en estos rifts Ahora son una baba Vamos al siguiente mapa Pumpkin pad Pumpkin pad Pumpkin pad Torito ti Tarotota Bueno Bien, acá no va a aparecer ni mierda ¿Ya lo hice? Sí Vamos a resetear ¿Por qué? Ya no aparece Ya no aparece más ¿Me está haciendo ruido? Sí, me parece Creo que está consumiendo bocha Bien 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 Un otro día me describe Mati A ver, puse las fotos del billón de daño y ese día tendría que haber subido fácil 30 wormholes la verdad 30 wormholes tendría que haber subido pero bueno, a veces no se puede ¿Qué pasa? Puedo ir a buscar mejor unas reliquias me parece lo que si no voy a tapear sin haber revisado si estaba en la torre porque si me tapeo desaparece básicamente por eso todavía no están activados sirven para un calabozo pero no está activado eso no lo han no lo han desarrollado me parece, no sé si es visualmente o seguramente va a ser para el mapa de Valhalla del acto 8 que quieren hacer o algo similar, no sabría decir perfecto, 4 pero las podes poner ahí a la venta y si te las compras te cae risa por los loles hay un amigo, eso no ningún ruido ningún un Bueno, ya vengo Voy a enterrar un cuerpo ¿A vos te parece, chiquita? ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué estaba ahí? ¿Por qué ponés vos de pobrecita así? La gente tiene piedad Y dice, no, chico Ay, Dios Ay, Dios Les prepara un jar, ¿no? Que les tomamos birra ¿Cuántas quedan? Una birra Ah, la completa No sé si dejarla para más tarde Cuando quieras Ya veo, ya veo Y por ahora La única que te da word Es la de A ver No está activo Por esta season No va a activarse la chile que hay Por ende, las que tenés No van a servir Básicamente Entonces Porque se te van a pasar Para el personaje Con rubíes celestes Por ende No te sirve tanto La chile que hay La actual Ya después hay que ver Ya desde la season anterior Estaba hablado que Para la doceaba Más o menos Iba a estar El calabo suese Y caen muchas En el acto 3 Así que seguramente Va a ser para el acto Digo El acto 5 Porque todas las anteriores Tienen Un calabo Por lo menos Hay que ver Que anda Hoy por hoy Las únicas que sirven Así son Son las de la torre Torre Que se yo Los homos Si tenés mucha suerte Las de la cellar que hay Todos los de acto 1 Son las más útiles Porque Las otras No ganas nada Casi Tarde más tiempo Haciendo hablar Que Que no Haciendo hablar A ver si Hay algún Ves Acá Sabes Drax Una Drax Rubón Me sirve Squishy The suicidal Pig Perfecto A ver si me das algo Hermano Unos jades ¿Ves? Ves yo Mino jades Mino rubis Y Up Puradelito Terrine Tiene más Rerolealo 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 Hasta que te toque 17 por lo menos Te puede tocar Un call snap Un montón De otras mierda Pero En 9 Si querés Hacer ahora Unos Wormhole Hacelos Pero Tampoco es que Te vas a Hacer No sé Cuánto es la variedad En daño Si es que varía En daño O en Por cuánto Lo multiplica No sé bien El nivel En que le afecta A la A la habilidad Pero No Para Es con ability token Vos usás siempre Ability token Ability token Ability token Solo afecta Las habilidades Lo que estaría Bueno Con el Redroll Es que te haga Que te cambie También El El elemento Del daño La verdad Que necesitaría Un O un elemental token Que te cambie El daño De mental Básicamente Eso te reserviré Yo creo que Así como está No No sirve tanto Pasa que Ojo eh Es lo más caro El Ability token Es el token Más caro Te sale 36 36 Hades Por ende Sale a cuenta Si Yo por suerte Me tocó Un piercing 17 Al primer Intento El problema Es que Las rune world Te abarcan Dos Tokens Todo te abarca El doble Casi Pero Porque es un asco La season Si Está media No está acabada Lo que hicieron Con el AH Sirve A vos te conviene Decir Por el Chat Detrás de Que querés vender Algo Lo vendés A tanto El AH Yo no sabía Que te cobraba Rubis Está bueno Que te cobre Rubis Porque mucha gente Hacía la de Comprar Vender Compró Vender Compró Vender Y el precio Más bajo Lo tenías Ahí abarcado Y lo vendías A precios Exorbitantes Después Te sirve Para algunas cosas Si Ese es el tema No sé Cuánto Se dupeó Y cómo O sea Podés hacerlo Es fácil Es como Los primeros Que le tocaron Val runes O runas Zarpadas A que tocaron Las runas Zarpadas Luquearon En la primera semana Había un mes Y ya tenían Will of Thanos Había tres Con Will of Thanos En la primera semana Y yo digo Yo estoy Cansándome De matar Como un pelotudo Y no me cae Listo No me molesta Después vendí Un ítem Pegué Siete millones Me compré Una val run La primera semana La segunda Estaba en A cuatro doscientos Me compré Una val run Cuando salía Un millón ocho doscientos Porque bajó Para esa semana Después te hablo De hace dos semanas Y bueno ¿Qué es eso? Yo creo que Los precios H Están hecho verga Yo creo que La gente tiene que Comprarse Y traerse Las cosas entre ellos El H Te sirve Para que te compre El flaco De China Porque no te vas Y anda paseando Por todos Los servidores Entonces En ese aspecto Está la variante Ahora Si querés Venderlo A China O a cualquier otro país El tema Es ese Si Todo el cheater El cheater Caga los juegos El cheater Es así Ese es el problema El que Yo no sé Cómo se dupearon Los rubies Porque te soy sincero Yo veía El primer día Vi un ban Así Dije Uy Digo bueno Le cayó un ítem Todo Y leo bien así Porque digo Será Vi Que cayeron Con Número rojo Digo Uy le cayó un 100% Y le cuento yo Lu Es 100% Es 100% Porque te anuncian Todo el server Y después leo bien Pum Ban Uy Banearon Todo Un montón de cosas Y después Qué sé yo Estaba hasta Por posteo 5k de gol Y ahora No sé La verdad Qué sé yo Toma Porque hay que traer La gaseosa Si querés Lo preparas Allá Dejas Allá Y listo Sí Ese Sí Déjalo Allá Para que no se caliente El Está desde King Garden Vamos a resetear Chaos Tower Te da muchísima experiencia Pero Lo mejor Para aprovechar Chaos Tower A nivel Experiencia Y todo Mira No entiendo Media hora Está Hace Media hora Menos de media hora Yo No No entiendo Yo acá tengo En este item O sea Estamos hablando Este item Physical damage Yo no sé O sea Yo farmeo mucho Mira Querés experiencia Y no buscarle a Chaos Tower Porque va a ser un dolor de huevo Métete King Garden Yo ahora estoy Tranqui Mira Cuánto tengo Tengo de experiencia Dos millones Tengo de experiencia Vamos a hacer Como para mostrarte Lo que Por lo menos Yo he subido Mucho más rápido De esa manera Cuando estoy Ahí medio loquito Rugeando Y grindeando Bien lindo Un Gurag No mates Si no querés Si no querés Lo obvias Métete el mapa Limpialo El mapa más chico De los bosses Es el de El de Gurag Después Más Más Laberintoso El de Demian O el de la muerte Bueno El de la muerte Tiene una buena cantidad Si yo Yo también Pasa que ahora Como estoy buscando torre Quiero la La Kingcraft Pero Yo Y yo uso Yo tengo el El pala mío Es de Hammerin Así que Tranqui Como pegué la Odin's War Cuando la Odin's War Salió 8 millones No me quiero imaginar Cuánto está saliendo ahora De hecho Me voy a chequear Esa lapita Porque Es una caballa Está todo hecho verga Yo creo que Los precios se ponen a mierda Y bueno No va a romperse el server Yo creo que Dentro de todo Están trabajando Y Muchos Hicieron El cambio de nombres Para evitar que Que la gente Scame Lo pusieron de un millón A A 10 Pero No hay Que verga Bueno Yo era el Encima No fui el más caro Soy una cara de verga No fui el más caro Y Mira que peloto Gastar un Un K en eso Eh No fui La espada más cara Y la termino usando Yo voy a ver si la vendo Voy a poner A A unos cuantas Es por eso Por eso Por eso me hice un Hammer Dean Porque Me cayó la Sward Si no Yo le he pasado A un amigo Que se hizo un Hammer Dean Y Un chico Que empezó A escribir En el chat Nos metimos en server Le pasé un par de ítems Y el loco Chocho Pero yo sé que Vos para un Worm Hall Yo en Worm Hall Como no tengo todos los ítems Porque no es mi mine No llego a nada No llego a nada El Encima El Mjolnir Te sirve para el Para el Shokain El Mjolnir En Hammer Dean No te sirve tampoco tanto Eh Ojo Que a mi por lo menos No me convence Yo creo que El Mjolnir Está muy zarpado En la velocidad De ataque La velocidad Y todo eso Ahora En daño Creo que tiene un poquito más En En lo que llega a ser El La espada Pero la espada Bueno Tiene solo 5 slots Bla 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 Un kilo más Claro Yo creo que se basa en procs De hecho Haces tantos procs Con el Hammer Que no pegas golpes físicos Casi No le sacas escudo Se le sube un poco de escudo Pero no le saca nada de escudo Es una verga eso A mi no me come Uy No me come el totem Acá Este mapa Haces así Lo limpiaste Y te llenas de experiencia Obviando Si vas con ítem de experiencia Y cositas así Y ahora Porque estoy en el Nivel 2 Yo en el nivel 5 Ya estoy muy bien Para mi va Va como ñapi Nivel 5 Yo no pasaba El nivel 4 Cómodo Porque si me hacían daño La economía Con Con este Pero Me sentía más Más embolado Porque obviamente Y ahora estoy perdiendo experiencia Y ya hice 200k Si Ahí con ese Sos Gardel Ese es el tema Ese es Soboe Es de Córdoba Sos de Córdoba Amigo Y acá Todos estos mapas Vienen con El amontonamiento De De Mobs Y listo Yo ni siquiera tengo que hacer Voy a hacer el Gorak Porque Me quiero ahorrar una Ah está El Soboe Se usa mucho Acá Y Y esto Tengo un tema Hago el Gorak Para borrarme el Warhol Son 20k Es 20k de ahorita Que me estoy Pasando Degratar Pero no No Muy Muy útil No da tanta experiencia El boss Ojo Tampoco estamos Con una dificultad Yo estoy así Porque estoy buscando torres Yo busco la torre Hago la décima torre Y me meto en 5 O sea Pido el Reclamo La mierda Y pido Directamente El regalo Pero Ni Ni me llama Hacer Mira Este lo podría vender Y se vendería El toque Que guanaco Odio que no se vea No No me gusta Cuando pase eso Magic fin Energy Physical damage Ah Claro No me dice Ni siquiera El daño Que está utilizando El puto item Ahí si me dice Y acá Bien Ahí tenemos Un 4 CDR Si Yo Climber Te figuro El level 11 Y listo Total Yo empecé Climber Porque Estaba en una Dificultad 5 11 Level 11 5 De dificultad Porque La dificultad De inferno Te la repone Te hace Mierda Si afecta La torre Entonces Está buena La experiencia Pero yo soy De papel Yo necesito Un nomad Con 150 De dodge Raid Para La banca Mela O sea No es un personaje Duro Hago daño Daño A un mob Sod Gardel A un solo mob Te cagas De la risa Yo agarro Agarro Tuqui Empezó A ver Empezó Vení 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 No va a hacer Tanto daño Porque estaba Encerrado El otro No soy más Boludo Y ahora No va a ser La diferencia Ahora la diferencia Va a ser más chica Porque no activo La botella Que saque Pero un 7% Un 7% Y a ver Uy Que verga Ese daño Es el peor Daño Que hice Todavía Ahí si activo Ah Si no activo Soy una verga En 5 No Creo que con un Shogain No El Shogain Tiene mucha defensa En lo que Creo yo Por lo menos Tiene linda Linda defensa Yo tengo más Si ahora vamos a abrir Las cosas Pero no tantas Como me gusta Estaría Estoy Estoy Si o si Rondeando Los 400 Y Pero Cuanta de vida Tiene ese personaje Yo ni me acuerdo Claro Ah Cierto Que te cura Una bocha El Hammer Mira 700 Y no estoy Maxio De Reliquia Vamos a activar La botella Te lo saque Te cura mucho Te cura El Hammer La de Hammer La build de Hammer Te caga risa Lo que te cura 700 Estoy en 700 Tengo un promedio Lindo de 700 Y no tengo Todas mis reliquias Yo ahora Yo ahora De hecho Justamente Mejor Que haya estado Acá Vamos a comprar Reliquias No más Vamos a comprar Los compras Y todo Vamos a terminar Y vamos a hacer El Monkey The Monkey Skin Belt Los últimos Faltan 16 Creo No sé No ¿Cuántas tengo? Y me faltan Sí 17 Porque serían 8 y 1 de 9 ¿No? 17 En total Me faltan 14 Vamos a comprar Reliquias Lo usaría Estoy dudando Si usar El Basilex El diente de Basilex Dale hermano Una que me sirva Storm Dagger Sí Bueno 3D Ah Creo que Spirit School Se usaba Pasa Es 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 un Es un juego Bastante 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 Jodido A veces En ciertos Aspectos Bien Esto estoy Bien Acá Vamos de nuevo Headstorm Max Ah Con razón Estaba tirando fuego Yo digo Que boludo Y no me sale Esta no se Se agarra Ahora Bueno Pensé que tenía Esta Y esta Ya la tenía Listo A ver Cuanto Es más Todavía no pego Lo suficiente Lo suficiente Creo A ver Cuanto Llego Ahora Ahora con Los rayitos Mira como Caen rayos Va a pegar Poco No entiendo No entiendo Que le pasa Esto La verdad Es Una rareza Y a veces Sin crítico Pego Mucho más Que con crítico Es Muy raro Recién estaba En 700 Dos veces Corrido Y ahora Ni mierda Todavía me faltan Un poco De Reliquias Bueno No se que le pinta Le subió el nivel Algo Y ya no pega Muy forro Eso es lo que No entiendo A veces Esa Ese 100% Ah Pero para 100% De 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 Pegar Crítico O de Daño Crítico Son dos cosas Muy diferentes No se porque Está pegando Realmente Poquísimo Esto Vamos a pasar El mapa Y a volver El mapa Que lindo Tener esa Probabilidad Ah Si Tiene una bocha Crítico Ese Ese Personaje Si si Yo tengo Uno ahí Con unas Armitas Medias Pero No tengo No uso Estaba Con daño Físico Creo Pero No se Sigo Sigo pegando Poco de ser crítico, es como medio inentendible eso, pero bueno, es lo que voy a hacer. Estoy pegando fuego, recién no entiendo por qué si pegue Z300. Yo estoy acá en... poquísima chance. En damage ahí está bien, pero... Que rompió. Acá tendría que estar así. No, no, mate. Es más grande. Y no es del mismo material. La W16. Bueno, a ver si pegás arma, ¿no? No te creas, porque está re bien eso. Yo ahí estoy pegando críticos de 1.3 millones. Y... Y tengo fotos de haber hecho un billón y medio de daño. Es todo... Todo un poquito de todo. De hecho... Vamos a ir acá directo. Y me voy a pasar de dificultad después. La bocha es buscar la forma de Baden que no te maten de una. Bueno... El problema es que cuando llegas a nivel alto... Quizá ese personaje no dependa tanto de reliquias como otros. Fíjate... Si eso te lo anuncia Wuxi en alguna de las guías. Porque el problema es cuando... Si necesitas todo. Si vos necesitas todas las reliquias... Te hace una mierda. O sea, estás gastando... Rubis de estos... Rubiores... Solo en reliquias. Yo por lo menos hago eso. Porque ya depende mucho la cantidad de daño a la que llego... En reliquias porque no estoy teniendo... El daño elemental que... Que necesitas eventualmente hoy. A ver... Acá que tenemos... A mi me recomiendan usar Wuxi Tree. Pero para eso me como un... Un cubo cuadrado. O sea... Un... El cubo Chummy. El más. El de... El Rooster. Después... Eh... ¿Qué más? No, no. Ya no hay más nada que me sirva. Bueno, ahí tenemos ataque de speed. Eh... Si querés me mando. No tengo drama. Aguántame. Ahí... Ahí va. Manda invi si querés. Dice... Manda. Dejame... Crear... Mobs? Nos esperamos adentro si quiere Casi me lo mando Cierto que es la Bien, estén todos Yo ya no uso ni las Ni los orbitantes Es una de emboles, pero bueno Hace falta a veces Está bueno el colorcito de ese El otro día un chabón me escribe Tenía todo Todo el juego lento Y tenía alta compu Se sigue convirtiendo, ¿no? Ah, hubieses avisado Guachín, seguro que te invita Cualquier cosa Entre Panda yo ya sé que tiene Está en el canal de Discord Mío, así que Métete Y ahí preguntan Hay una selección para Para cosa Para Girosiegi Y ahí preguntan todo También tengo las noticias Adheridas de De los anuncios ¿Será que ya no vienen Por qué cosa? Porque son unos ratas Los hijos de puta Y no te tiran más Runas como la gente ¿Qué forras? Qué forras La bocha es de cuatro Si soy sincero Porque te rinde un montón más Pero No están cayendo ¿Ya ves? No sé por qué no Están tan rato ¿Qué quiere poner? Te callo el M Banca, banca ¿Qué usas con ese Hex? Para, perdón Ahí te digo cuál tengo Daño físico necesitas Escrime el Twitch porque no No leo desde acá Tengo Fire Damage O Physical Damage La Hard Run Tengo unas cuantas Pero ¿Cuál es la que te sirve, cabezón? Aquí Hace un peloto Aprete la G Te digo Fíjate si te llegaron dos Porque no Se han puesto Jodidamente caros Hijo de puta Y Sí Sí te mandé bien Me parece Sí, sí te mandé dos Te mandé dos No te dice Ay cuánta cantidad Estás mandándole Ahí está Mira Ahí está el Cocoon Dos Lem Ya estaba cansado Bien Ahora tengo 23% 23% Una guasada Esto ¿Cómo viene esa web? Bien Ya te gané los Colors No Estoy buscando Lem Nomás La verdad No Vale Si Nada Ni Te juro que estoy buscando Lem De Bardo Nomás A ver cuánto estoy pegando 23% Más Bueno, he pegado bastante Más que antes Uy, qué polonga Voy a seguir en breve buscando Torre No, ni basta No sé cuál es la que Para Y eso que tengo Twin Blade Y Butterfly Knife Me falta Tengo la Titan Eso es lo más raro Que no está pegando Ni bosta Bueno Voy a buscar torres Ahí te digo Drax Es Reducción De daño En sí Todo De todo el daño Sería Damage Reduction Está En reducción Va el porcentaje De Damage Arriba de Damage Return En reducción Abajo de Dodge No tengo Dodge Chavo Es una verga Es una poronga Te da Genérico Yo tengo Dow Creo A ver Ahí te digo Déjame ver Porque Pero Dow 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 Es barata Creo No A ver Dow ¿Cuál era Dow? Déjame revisar Las de ataque Velocidad No Me quedé sin Las reventé Claro Vos has dado Dos y media Salen Tan saladix No Tengo daño Tengo Daño de fuego Y daño físico Que rindan Es más Tengo East Las voy a acabar vendiendo Las East Tengo Ha Tengo tres todavía Rex Blockchance Nut Dodge Jet Que es daño De fuego Energy Ivano Vex Obviamente Es re fácil Conseguir Y la Lo que es Sobre el total Vos tenés una Este Si a vos te Sacan el block Y te lo sacan Muestra que Se te rompe El escudo Que se te cae Empezas a A pegar A recibir golpe Si ese golpe Es menor A A lo otro A lo que sería La cantidad Que tenés En total Acá en Reduction Que en mi caso Son 170k Si me pegan Menos de 150k Perdón No me pega No me pega Dice Negado 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 Todo esto Obviamente Vos te metes A una A una dificultad Y no te pega Nada Porque no te llegan A hacer ese daño Entonces Negás todo ese daño Reducir el total Si te pasa más De ese daño Te pega Supone Te pega Dos millones Te pega Dos millones Menos 150k De todos Los Las perspectivas Yo salgo Pandita Y Y voy a seguir Parmeando Buscando torre Así Si encuentro torre Los llamo En tal caso Y se meten No Miré Se murió en black tower Pobre chavo A ver si consigo rápido Ahora me tengo que poner Buscar Los sumos Yo busco torres Hagan esas compras Y después Los llamo En tal caso Y nos metemos Todo No está bueno Metete si querés Meto todo coco Al discord Está acá abajo En twitch Y Te sumas Panda ya está Panda es más Con panda ya jugamos Hace rato Hace un montón Ni bien empezaba La season Y él recién Arrancaba con Con Mati Y Mati Mati no lo he visto más Conecta Está viciado El grupo Son Fede Del discord Fede Y Luque Luque Vicea Todo el día Está viciando El blog Quítate Y escriben Y si quieren Hablar del juego Está en la sección De giro ciegue En los canales De chat Escrito Y se meten ahí Y preguntan Y sacan dudas Las guías Están subidas Todo lo que es Rooney World Está subido Todo lo que sería Si Fede Ese mismo Está en el discord Mío también El dergen La juega Por ahí La otra día Estuvimos jugando La semana pasada Es re piola El loco Es Era No era El colombiano Ay ¿Quién era El colombiano? Estaba re Re piola Hablar con el loco Fede es del norte Creo Creo Ahora no me acuerdo Tengo un memoria Un re del horta Tengo memoria Para un montón de cosas Ahora Para el nombre Y locaciones De algunas Personas con las que viseo Soy una cara de verga Y a veces me confundo El número del día Del mes En el que cumple mi novia O mi mejor amigo Es terrible eso A veces Estoy ahí como Peña Ay Si Se viene esta cosa O los nombres Cuando no te sabes El segundo nombre Dices Si Porque Si sabes Hasta mi segundo nombre O sea No 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 lo pienso Tanto Entonces No recuerdo Estás rompiendo Lucía Deja el hacking Tengo que subir Un video De youtube Matando Weaver En el hb Muy 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 Zarpado Dos minutos Y medio Un fireweaver En el ñapi Y seis wars Seis wars A ver Eso de las once y media Estoy desconectándome de acá A las once No No Once menos Cuarto Once Salgo del Directo De giro ciegue Voy a ver si como algo Súper rápido Y ver si hago counter O among us Porque los pibes quieren jugar algo La banda La banda banda Con los que Vi yo hace unos Tres años Vamos a clavar un Un par de cositas Hay unos CS Creo que CS Va a salir Dependiendo de cuántos seamos Si no llegamos a los A los seis Bueno A los cinco digo Chao Salen among us Es más fácil conseguir Gente que pueda jugar among us Que gente que pueda jugar counter La roosted La última vez que jugué Un roosted ki Yo saqué Doscientos cincuenta Cada vez Trescientos De rubies No lo vale Un roosted ki Hoy con los precios Te conviene más que te caiga Un neck Como me cayó a mi Que una roosted ki O sea Comprar en el En el shopcito De El boss De la show real Hoy 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 volvió a valer La pena Un show real La verdad Es una verga Terrible Lo que acá me pasa Eso Eso de De la H La verdad Es horrendo Los precios Están Infladísimos No no Una verga Una verga Así que te rinde Más que una ruby Una ruby ki Ah la roosted ki Roosted 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 No a veces te da mil De hecho Encima ni siquiera Te da 3k No sé en cuanto No sé en cuanto lo están vendiendo Ahí en La roosted es para la All mining La mina Abandonada Mini 6 No te da A veces 3k Ni en dificultad 5 Ni en dific No Ninguna Tienes que tener suerte De que parque Tiene 3k Lo que más te rinde A cuenta Es la block tower Y La cellar key Porque bueno En el mystic En el mystic chest Te puede tirar algo piola O te puede tirar Pura caca A mi me tira De 10 11 son caca Así que Tenés que sacar cuenta Así rinde Comprar llaves Es tiempo Todo se basa en tiempo El tiempo que le querés invertir Es el mismo tiempo Que a menos tiempo Más gasto de rubies Vas a hacer Quieres gastar poco rubies Te va a costar más tiempo Entonces Este es el factor Acá me Yo Contento ¿Por qué? Porque tengo un shop Que si tengo suerte Me sale un harley con crest De poison Y soy guard Posta que sería Bastante Es más Con ese millón y medio Lo hago mierda En 2 segundos Lo hago reverga Subiendo De nivel ¿No me toco? ¿Listo? Mira Poison damage Una guasada Una guasada Hermoso Ay Pero que hermoso Feísimo Horrible Un asco Pero No sé Esto Esto como que me embolo Yo entro en el action house Y Caca Mucha caca Podría matar el burak Porque En el último mapa Te sale Tokens Te salen un montón de cosas Una ability token Si están en 50 En 70 millones Bueno 50 millones Chao Upgradeo Todos los ítems Que tengo ahí En el Action En el Stash En el Cofre Todos Absolutamente Todos Todos los Runy World Que tenga En compro Todo Todo Tengo Ravenclaws Físicos Tengo Mágicos Tengo De todo Tengo Poison Tengo un montón De pelotus Ese que Ni las uso Tengo Tengo unos 300 o 400 Millones De rubí En ítem ¿Para qué? Al pedo Yo ya estoy armado Con este Ya dije Bueno Sean culiar No quieren Dar ítem No den ítem Ahora sí Me encanta Que hayan dejado De nuevo Que yo me pueda mover En todo el mapa Con el mapita abierto Usando el mouse Ya está No hay torre acá Odiaba que Abrí el mapa Con el tab Y me cancelaba Uy A ver Que reliquia hay Dale Forro De ver De ver De ver Pe 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 Bien Ni una reliquia Ok Una verga Guapísima Lucía ¿Qué haces viendo? Shadow Carver No me imagino Cuánto está Shadow Carver Ahora Debe estar A un riñón y medio Ese es el arma Que tiene que usar Lu O sea Debe estar más salado Que Saladix Pobre Lu Pobre Lu Uy Me da Me da un miedo Cuando Gonzalo Sin El Goni Me manda un audio O se le rompe La computadora O no puede subir Rank en el Dote Y me quiere Quiere que lo ayude O algo Uy No sé cuándo Va a venir La nueva season De ranks Y se me van A quedar en cero El rank Y tengo que Arrancar De nuevo Rank ya Un pajón Me da Arrancar Esa Diez Partida De mierda Que tiene Un autocast La transformación Cuánto está ahora La transformación Cuánto demora Tiene una bocha El cooldown Más allá del set Y todo eso Que te reduce un montón El Shokain Tiene lindo Limpio ese mapa El Si tenés buena velocidad De movimiento El Hammer Dean Uy Se va a la mierda Y el que Por lo menos Yo he visto Así que te cagas de risa Atravesando mapas La Amazona De rayo Está frutísima Activas Thor Eh Thor Creo que era La del dios O algo De Thor O algo así Y Lo único que Va tirando todo El giratorio Constante Todo Autoactivado Y Vos te pones A apretar La habilidad Que Dash Dash Y Dash Insta Dash Todo el mapa Usa un mapa largo Así en Dos segundos Ah bueno Estás brillando One Hockey The Odd Book Of Spills Chipper School Muy sacado Muy sacado La verdad Siempre me Me llamo La Mele Porque se transforma En el El Arcángel Gabriel Tachetas Pero Un pajón Porque bueno Antes era muy diferente A ver Harlequin crest De Daño Poison Tiene que Lo que pasa El problema Es que tiene Esto Si no tuviese Eso No serviría Para una Pinchila Porque esto Es mejor Llega mucho Más lejos La verdad Que es mucho mejor Muchísimo Así va Para ¿Qué me iba a fijar A todo eso? Ah Creo que A ver ¿Cuál me iba a fijar? ¿Cuál? 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 Jave Que chico escubuleado Un jade 130k Lo venía 9k 10 jade Que culiados Chavón Estos guasos A ver Si vendo A un millón 10 Son 10 Son 10 Yo vendo Un millón Esos 10 Yo me caigo El culo Yo no No entiendo Qué carajo Está pasando Con este Con este mundo La verdad Ahora Cuántos tengo No Todavía no 6 Y a este Le hacen falta 2 más Me faltan 88 96 96 jades Con 96 jades Soy Brillante Vamos Última torre Dificulta 7 Si en esta media Ahorita Hacemos la torre O las 3 torres Ojo que No tengo miedo A hacer la torre En esta dificultad Así que El boss Sí El boss Sí tengo miedo El boss En nivel 2 Va a tener Un aumento De HP Más HP La que ya tiene Va a tener No es 1200% Como en el 5 Pero va a tener Un numerito Ahí importante De vida Si ya En nivel 1 Sin aumento Ni nada Tiene 5 billones Los cuales No pego Al toque A menos que Empiece a tener suerte Empiece a activar Ahí Unas Unas cositas Como La botella De Saga Y más cosas Bien Javes Qué bestia No puede haber sido Tan amigable El costo De los ítems En este juego La verdad 3.5 millones Elank Elank Cuánto debe estar Ahora Acá Ese Damien O sea Ese tipo De cosas Que sean Exorbitantemente Costosas Hace que el juego Se vuelva Extremadamente Aburrido Te obliga Que lo único Que hagas Sea farmear Y comprar Y que tengas Suerte Con un ítem Que la rompas Con un solo ítem Y listo Porque si no Te cae El ítem Que te va a hacer Tener Medianamente Cosas La runa De 100 millones No te compras Más nada Esto hace negativo El juego Que la gente No No quiera jugar Que la gente Diga No es una verga No está bueno Pasar Todo el puto día Farmeando Porque Por eso O sea Yo No tengo problema Yo tengo ahora La cantidad Suficiente Para estar Upgradeando Mis ítems No tengo intención De Upgradear Muchas más cosas Puedo venderlas Upgradeadas Para que salgan Más caro Para que me lo quieran Comprar más Para que alguien Digan Uy no No dudo En comprarte Lo que se O algo así Pero si no Mucho sentido No tiene Que sean tan costosos Los ítems Un mirage Este miércoles Que viene Estrena Cyberpunk 2077 No estoy ansioso Estoy lo que sigue De ansioso Eh Quiero viciar Ya Uy A ver Eh Eh Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiriti Lucho No ¿Me puedo invitar a jugar con este? Hay que ver Que anda Bueno Ah Para Eso me fijas Si se había puesto La fecha 9 de diciembre Perfecto Ojalá que sea así Solo pido Que se hace Que no se cuelguen Que no retrasen de nuevo Y en tal caso Que no lo tengan los de la Play 5 Porque trata Ni la Xbox No lo corre el juego Reboster así Solo voy a directear Vamos a clavar ahí un Un Una rotación Para que pueda directear lo mejor Uy, dos Xbox De nivel místico Bien, no toco nada Suerte Bueno, no sé si suerte o qué Ahí está Smelly cheese Smelly cheese Dame una tower Dame una tower Una tower key Así invitaban los pibes Digamos Con los guachos Vamos a ver cositas El anillo El anillo De tirín El anillo Bien, está Acá abajo El tp Así está Bien Ahí lo encontramos El siguiente No voy a matar Ahora Me chupa Los dos huevos Ahora Necesito Bueno, no Voy a ir al baño Después del directo Porque ya le queda poco Aunque a mi vejiga También le quedaría Poco Si me la Bueno, tampoco es tanto No me toca todavía La máscara De los cuernos De Hornet Mask Lo que pasa es que Decís los cuernos Y ahí nomás Te tiran el Ah, lo que te dejo Ella O cosas así No me dropean La máscara De los cuernos Pregúntale ¿Por qué el Farming Simulator? Porque tenés que Farming a una bocha Por eso En tal caso Bueno, mirate El lado positivo Vos tenés Un personaje Estás tranqui Hay gente Que tiene Dos o tres Yo tengo Cinco en esta season Para ver qué onda Quería Llegar a nivel 100 Blablabla Pero hay Hay chabones Que juegan con más de uno Y tener los ítems meta No los conseguís Y eso es una verga Faltan dos o tres Boluvese Hice mierda Los cooper Esa le tengo que agarrar La cabeza De The players Qué verga Qué verga Atada A un poste Y ahora Faltan Nueve O Hago Operate ¿Cuánto? ¿Cuánto? Los dos huevos Los dos huevos Dale Vendete Forro Me falta No Ni 80 Son Qué boludo Calcule Como el Ah no Sí Antes estaba bien Calculado Me faltan Re pocos En realidad Son 72 72 Sí 72 9 Por 8 Torita Tiratito Torito Y ahí tenemos Dos ¿Ve? Ahora faltan 70 Nada más Diciéndolo Así Qué Eternazo Mega Eterno Minisex Hace una bocha que no funciona el minisex O sea, no sirve para una verga Oso Otro cheese Hola Oye, entra de pecho ahora Pero más Valeria Más Valeria Media pila, hermano Media pila, hermano Bien 68 68 Huele rico Qué buena Qué guanca La bocha también depende A qué querés llegar de De anca Y bule A qué querés llegar en cantidad de ¿Cómo se llama esto? De wormhole No va a ser difícil Así que ese es el tema Si los maxias los ítems Después para ciertos wormholes Necesitas entre cientos y cositas así En 150% Y un perno Mil rubies Una pinchila O sea Me encerré solito Bien Bien No están cayendo satánico Eso también estoy Cayó uno hoy nomás Para el tiempo en el que estuve Suelen caer bastante más Bastante, bastante más Muchos más La verdad que una pena Los drops Y todo Y todo Ahí te invito A ver Segundis Me vuelvo A la city Ahí te llego Ahí te tiene que haber ligado Pero no sé si estoy usando Uy No me figura Encima de esto Porque Lo acepto Pero Ah Pero quedate No No hace falta ¿Te sirve? Si te sirve Quedate No No tengo drama Yo Qué chico Bueno A ver Cuál era El que le preste Te lo hubieses Quedado Lo hubieses vendido Si me acuerdo Que Que fue Ah De una De una Es la bocha Las dos Yo conseguí este De hecho Rift Warrior Lo tengo Con Tengo uno Con cuatro slots 98% Dos a todos los talentos 53% De Physical damage Eh En nivel uno Una guasada Es muy Jodido De De Item La verdad Muy bueno Para Antes de Conseguir un Raven Te sirve un montón Tiene mucho Daño Físico Muchísimo Daño físico Tengo que ver Tengo que ver Rift Warrior School Voy a venderlo Oprice Un millón Un millón Está en un millón Ok De una 900k Chao Se vende Yo lo voy a vender Porque no No me hace falta Básicamente Voy a vender 900k Directamente Y el Horto Que se Haga Cule Porque Tengo uno De cuatro Y va a ser Mucho más Redituable Así que Ahora La gocha Es Conseguir Que se Yo no se Ni para que Formearía A esta altura Porque Como no me está Haciendo falta Nada Tengo El arma Es lo más Importante En mi caso El arma Yo con Contener el arma Que tengo Mucho más No necesitas Podría Tener Hasta Menos Ítems Podría Empocarme En el Monkey Skin Belt Al 115% Podría Hacer un montón De Cositas Pero También Puede Variar Mucho En que Se Me Rompa El Ítem Que Pase Tengo Tengo Un Rainbow Rainbow 100% La Torch No la voy a Comprar Eso es una Realidad Yo la Torch No la Pienso Comprar Porque Si Imagínate Un Raven Está en 100K En 100 Millones Lo que te puede Saler Una Torch Of Shadow 5 Slot 90% Que la Hagas Vos 90% Primero Que te va A salir 3 3 Redroll Token Por cada Redroll Que hagas Y más Con la Perspectiva En tu Caso Pandita Que no Quiere Parme El Mini Es Una Bazar Es Muchísimo El gasto Es Muy Caro Es Un Item Muy Costoso Para Mi Es Una Mierda Yo Ya Tengo El Rainbow Quiero Vender Otro Rainbow 100% Lo Vendo Lo Hago Y Lo Vendo Porque En Es Barato De Hacer A Esta Altura No Sé Porque Todo El Mundo Te Por Mira Bueno El Es que tiene Mina Mina Para Conseguir Hades Y Cosas Si vos Minas Para Conseguir Los Hades Ya Está Si no Tiene Nada De Malo Yo También Tengo 10k Te Pones A Minar Y Arrib Warrio 75k Si Fuese 100% Te Da 55% De Physical Amash Demon I Ring Esta Mierda Si Se Puede Vender Esta Mierda Si Se Puede Vender Estas Do A Ver Vamos A Ver A Ver Que Onda Demon I Ring E Ring Oski El Prise No No Saliendo Nada Todavía Buenísimo 400k Bueno Vodka Empty bottle Of vodka Ah Bueno 4k Perfecto Pero el otro Si me sirve Para 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 Rift De un solo No Este si Demon I Ring 78% Lo voy a vender A 300k Por los Loles Estaba Estaba Muy lejos Por eso Afecto Diferente Y Las Dimensional Shard Tengo Dos Pero Bueno Quiero Matar A la Muerte Solo Quiero Matar A la Muerte De Bardo Para Ver Si Me Cae Alguna Pisa Del set Hay Gente Que Paga Por Esa Mierda Vamos a Vender A 300k O Lo Podría Guardar Para Hacer Lo Podría Guardar Estaba 350 El Más Barato Creo Lo Podría Guardar Y Hacerlo Dos Con Esta Mierda Mira No Se Vende Nada Está Tan Caro Todo Que La Gente Ni Siquiera Quiere Quiere Comprar Quiere Esperar Que Le Caigan Y En Una Semana Obviamente Hice 21k Segurísimo The Village No Está La Torre De Mierda Bueno En Ocho Minutos Me Tomo El Palo Que Sería Lo Hago Hago El Mapa Que Sigue Y Gura Estoy A Gura Como Para Que No Nos Quedemos Ahí Sin Haber Hecho La Torre Porque Bueno No Toco La Torre Lamentablemente Ahora Entro A Kings Garden Salen No Una Salen Dos Torres Tengo Que Tengo Hago Giruna Y Hay Una Que Hago En Directo Y Comer Media Hora Más Tarde Pero No Tengo Que Comer Y Bueno Viciar Como Un Enfermo Escucho Un Audio Encima Bueno Parte Del Tiempo También Se Ha Ido En Farming Rubies Bueno Agárralo La puta Madre Por ahí El Bien Dos Hades Estamos A A Una Bocha A Una Bocha De Subir El Monkey Skin Belt Te sale Mucho Más Barato Hacerlo Con Hades Para Migo Los Hades Son Dos Mangos 360 Para Hacerlo De Cero A Más Diez Por ende Ni Bosta Oso Pero Eso Fue Un Se Me Calló El Dedo Y Lo Presiono Sin Causa Sin Razón Sin Necesidad Ese De Allá Se Lo Puede Lava El Cubo Se Puede Lava El Cubo Vamos a Buscar Unas Reliquias Si Trato De Curar Lo Hacen Tres Minutos Witch Witchclaw Suelo Usar Yo Encima Lo Extraño Que Verga Son Una Poronga No Lo Que Sigue Lo Que Sigue Vamos Al Al Nivel Y Creo Que Encima Falta Todavía Para Subir Nivel Así Que No No Fue Muy Horrido Vamos a Hacer los Reloj Porque Ahí Ya vi La Entrada Cuando Localizo La Entrada Automáticamente Voy A girar Sobre El Mapa Cellar Key Pensé En Una Tower Key Ya estaba Saltando En En Una Pata Ay Como Me gusta Esa Magia Esa Reliquia Ya estaba Saltando En Una Pata Pensé En Una Tower Para Hacerla Después Con Los Pibes Y No Ahora Ya No Porque Quería Hacer El Tema De La Comida Y Todo Eso Vamos A Ir Para Arriba A Reloj De Nuevo Todo Por Arriba De Tema Te llenas Al toque De Esa La cantidad De Es Mil Bien, agarró Ah, bueno, por lo menos 30% de experiencia Ah, justo le pegaba Lo otro y le he dado menos Menos 25% En este mapa Los de los bosses siempre se tildan Nunca entendí el por qué Tiene algo, no sé Serán las puertas Los que serían los puzzles Los puzzles Los rompecabezas Bien, me agarré Un montón Bueno, gente bella Gracias por ver Suscribirse, dar like Comentar cualquier duda Después Dejan comentarios debajo Bye